La lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Qué hermoso dedicar un breve espacio cada día a que sea la palabra de Dios la que ilumine nuestros pensamientos, nos llene de sus sentimientos y nos ayude a tomar esas prudentes decisiones. Hoy nos dice el Señor, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Esta palabra del Señor nos recuerda que no somos del mundo, vivimos en el mundo, sí, pero si nos decimos cristianos, hemos de vivir con la mirada puesta en el cielo, con nuestro corazón, en las cosas de arriba, como dirá más adelante San Pablo. Y si queremos vivir unidos a Jesús, el mundo como sinónimo de las vanidades, de las riquezas superficiales, de los egoísmos, de las indiferencias, de las falsas vanidades que se logran con la fama, con el poder, con la soberbia, obviamente habrá una contraposición. Será como intentar mezclar el agua y el aceite. Si queremos en nuestro hogar, en nuestras relaciones, en nuestro estudio, en nuestro trabajo, vivir como Jesús, hablar como Jesús, siempre encontraremos oposiciones. Hay que tenerlo muy presente. Y Cristo quiere ser también muy claro con nosotros. Nos llamó amigos suyos, pero el hecho de que seamos amigos del Señor no significa que no tengamos dificultades, que no encontremos oposiciones, que no encontremos pruebas en la vida. Habrá personas que no nos comprendan, que no nos quieran. E incluso, intentando dar lo mejor de nosotros a los demás, encontraremos también envidias, encontraremos rivalidades, encontraremos injusticias. Y el Señor nos previene de esto. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no responda al mal con el mal. Para que nuestro corazón no se deje llenar ni por la soberbia, ni por la ambición, ni por el resentimiento, ni por el odio de los demás, sino que permanezca un corazón unido al Señor y se blinde, se vacune contra ese virus. Así como ahora buscamos esa vacuna contra el coronavirus para alejar, para estar prevenidos contra este virus que tanto nos ha afectado, también el Señor quiere que nos vacunemos en nuestro corazón contra el odio del mundo, que nos llenemos de su presencia, de su amor, y tengamos la fortaleza para responder al mal con el bien. Y no caigamos en ese círculo vicioso de responder al mal con el mal. Deja pues que la palabra del Señor transforme tu corazón. Soy el Padre Jader Vanegas, te invito a suscribirte y poder compartir juntos cada mañana estas reflexiones.